ha sido el siguiente. Votos emitidos, 38. Votos válidos, 38. Votos nulos, ninguno. Votos en blanco, 16. Votos a favor de don Enrique González, 22. Queda, por tanto, designado como miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia, con arreglo al resultado de la votación, don Enrique González López. El siguiente punto del orden del día.